La Torre de las Ratas, de Víctor Hugo, en voz de El Hombre de Bronce Desde que había empezado a anochecer, sólo tenía un pensamiento. Sabía que, antes de llegar a Bingen, un poco antes de la confluencia con el Nye, encontraría un extraño edificio, una lúgubre morada ruinosa, de pie entre los juncos, en medio del río y entre dos altas montañas. Aquella morada ruinosa era la Mauseturma. Cuando era niño, por encima de mi cama tenía un pequeño cuadro rodeado de un marco negro que no sé qué criada alemana había colgado en la pared. Representaba una vieja torre aislada, enmuecida, destartalada, rodeada de aguas profundas y oscuras que la cubrían de vapores, y de montañas que la cubrían de sombras. El cielo por encima de aquella torre era sombrío y cubierto de nubes horrendas. Por la noche, después de haber rezado a Dios, y antes de dormirme, miraba siempre aquel cuadro. Lo volvía a ver en mis sueños y me parecía terrible. La torre aumentaba, el agua hervía, un relámpago caía de las nubes, el viento soplaba en las montañas y, por momentos, parecía lanzar clamores. Un día le pregunté a la criada cómo se llegaba a aquella torre. Santiguándose, me respondió que se llamaba la Mauseturma. Y luego me contó una historia. Que en otros tiempos, en Maguncia, en su país, había habido un malvado arzobispo llamado Ato, que también era abad de Fuld, sacerdote avaro, según ella, que abría la mano más para bendecir que para dar. Que un mal año compró todo el trigo de las cosechas, para revendérselo muy caro al pueblo, pues aquel cura quería ser muy rico. La hambruna fue tal que los campesinos morían de hambre en los pueblos del Rin. Que entonces, el pueblo se reunió alrededor del burgo de Maguncia, llorando y solicitando pan. Que el arzobispo se lo negó. En este punto, la historia se hacía terrible. El pueblo hambriento no se dispersaba, y seguía rodeando el palacio del arzobispo, gimiendo. Ato, enojado, hizo rodear a aquellas pobres gentes por sus arqueros, que detuvieron a hombres y mujeres, ancianos y niños, y los encerraron en un troje al que prendieron fuego. Fue, añadía la vieja criada, un espectáculo ante el que, hasta las piedras, habrían llorado. Pero Ato no hizo sino reír, y cuando aquellos desgraciados, expirando entre las llamas, lanzaban gritos lamentables, éste dijo, —¿Estáis oyendo a la rata silbar? Al día siguiente, del troje fatal sólo quedaban cenizas. No había nadie en Maguncia. La ciudad parecía muerta y desierta, cuando, de repente, una multitud de ratas, que pululaban en el troje quemado como los gusanos en las úlceras de azuero, salían de debajo de la tierra, surgían de entre las dosas, salían por las grietas de los muros, renacían bajo el pie que las aplastaba, se multiplicaban bajo las piedras y bajo las masas, e inundaron las calles, la ciudadela, el palacio, los sótanos, las salas, las alcobas. Era un azote, una plaga, un repugnante hormigueo. Fuera de sí, Ato abandonó Maguncia, y huyó hacia la llanura, pero las ratas lo siguieron. Corrió a refugiarse en Bingen, que tenía altas murallas, pero las ratas pasaron por encima de las murallas, y entraron en Bingen. Entonces el arzobispo mandó construir una torre en medio del rin, y se refugió en ella con la ayuda de una barca, alrededor de la cual diez arqueros golpeaban el agua. Las ratas se arrojaron al agua, cruzaron el rin, treparon por la torre, royeron las puertas, el tejado, las ventanas, los techos, los suelos, y llegadas por fin a la mazmorra en la que el miserable arzobispo se había escondido, lo devoraron vivo. Ahora la maldición del cielo y el horror de los hombres pesan sobre esta torre llamada Mauseturn. Está desierta, en ruinas en medio del río, y a veces, por la noche, se ve salir de ella un extraño vapor rojizo que parece el humo de una hoguera, pero es el alma de Ato que regresa. ¿Han observado ustedes algo? La historia es en ocasiones inmoral. Los cuentos son siempre honestos, morales y virtuosos. En la historia el más fuerte prospera, los tiranos triunfan, los verdugos gozan de buena salud, los monstruos engordan, los sila se transforman en buenos burgueses, los Luis IX y los Cromwell mueren en su cama. En los cuentos el infierno es siempre visible. No hay falta que no tenga su castigo, a veces incluso exagerado. No hay crimen que no traiga tras de sí un suplicio con frecuencia espantoso. No hay malvado que no se convierta en un desgraciado a veces digno de lástima. Eso ocurre porque la historia se mueve en lo infinito, y el cuento en lo finito. El hombre que hace el cuento no se siente con derecho a exponer los hechos, y dejar suponer las consecuencias de los mismos. Porque palpa en la oscuridad, no está seguro de nada. Necesita acotarlo todo por medio de una enseñanza, un consejo y una lección. Y no se atrevería a inventar acontecimientos sin conclusión inmediata. Dios, que hace la historia, muestra lo que quiere, y conoce el resto. Mauseturm es un término cómodo. Se ve en él lo que se quiere ver. Hay espíritus que se consideran positivos, y que no son sino áridos, que expulsan de toda la poesía. Y están siempre dispuestos a decirle, como aquel hombre positivo al ruiseñor, «Quieres callarte, maldito animal». Este tipo de mente se explican que la palabra mauseturm viene de maus, o maud, que significa peaje. Declaran que en el siglo X, antes de que se ensanchara el cauce del río, el paso del rin sólo estaba abierto por la orilla izquierda, y que la ciudad de Wingen había establecido por medio de esta torre su derecho de fielato sobre los barcos. Se apoyan en que aún hay cerca de Estrasburgo, dos torres parecidas dedicadas a la percepción de impuestos sobre los transeúntes, que también se llaman mauseturm. Para estos graves pensadores inaccesibles a las fábulas, la torre maldita es una puerta de consumos, y ato un portalero o aduanero. Para las gentes sencillas, entre las que me incluyo gustoso, mauseturm procede de mauset, que viene de mus, y significa rata. Esa supuesta puerta de consumos es la torre de las ratas, y el aduanero, un espectro. Después de todo, las dos opiniones podrían conciliarse. No es absolutamente imposible que hacia el siglo XVI o el XVII, después de Lutero, después de Erasmo, los burgomaestres incrédulos, hubieran utilizado la torre de ato, y hubieran instalado provisionalmente alguna taza y algún peaje en aquella ruina de mala fama. ¿Por qué no? Roma hizo del templo de Antonino su aduana, su dogana. Lo que Roma hizo respecto a la historia, Vinken pudo hacerlo respecto a la leyenda. Así, Maud tendría razón, y mauset no estaría equivocada. Sea como fuere. Desde que la vieja criada me narró el cuento de Ato, la mauseturm había sido una de las visiones habituales de mi espíritu. Ya saben, no hay hombre que no tenga sus fantasmas, como no hay hombre que no tenga sus quimeras. Por la noche, pertenecemos a los sueños. A veces los atraviesa un rayo de sol, a veces lo hace una llama, y según el reflejo colorante, el mismo sueño es una gloria celestial, o una aparición del infierno. Efecto de luz de bengala que se produce en la imaginación. Yo debo reconocer que la torre de las ratas, en medio de su charca de agua, siempre me pareció horrible, por lo que me atreveré a confesarlo. Cuando el azar que me pasé a su antojo me condujo a orillas del Rhin, el primer pensamiento que se me ocurrió no fue que vería la cúpula de Maguncia, o la catedral de Colonia, o el Palatinado, sino que podría visitar la torre de las ratas. Fin. Muy bien, esa fue toda la historia del día de hoy. Espero que te haya gustado. Y si es el caso, sería genial si dejaras un pequeño like, un comentario, y por qué no, si es que aún no lo haces, también suscribirte. Te dejo aquí el botón de suscripción y un par de recomendaciones. Nos escuchamos en la próxima.